de esta semana, académico de la Universidad de Guadalajara. Mario, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, Sonia, buenos días. Un saludo a todo el auditorio. Adelante, Mario, te escuchamos. En la ciudad de Neapolis, Minnesota, en Estados Unidos, la semana pasada se realizó un violento arresto al afroestadounidense George Floyd, el cual perdió la vida a manos de policías blancos. Esto ha desatado una ola de manifestaciones en diversas ciudades del país. A pesar del despliegue de la Guardia Nacional y de los toques de queda que se han instaurado, las protestas continúan en más de 25 ciudades, en las cuales hasta el día de ayer ya se habían arrestado a más de 3.000 personas. La represión a las manifestaciones ha llegado a tal magnitud que en Nueva York la policía atropelló a algunos manifestantes. Incluso cerca de la residencia oficial en la Casa Blanca también ya hubo manifestaciones y ataques por parte de algunas personas, ante lo cual el servicio secreto tuvo que intervenir. El gas lacrimógeno, balas de goma y otras técnicas para disuadir este tipo de protestas se están aplicando cada vez con mayor rigor en estas ciudades en las que se observa que la situación ya se salió de control. E incluso pareciera que la indignación se está incrementando. Este tipo de abusos, este racismo político, no es nuevo en Estados Unidos. Ya en 1992, en Los Ángeles, California, se habían desatado protestas, saqueos y violencia por el caso de Rodney King, quien en noviembre de 89 había robado la tienda y había golpeado con un bat al propietario, escapó y lo persiguió la policía. Cuando lo alcanzaron, lo derribaron, lo inmovilizaron y lo golpearon entre cuatro policías. Posteriormente fue declarado culpable y sentenciado a dos años de prisión. El incidente fue grabado por unos ciudadanos que iban pasando por ahí y estas grabaciones dieron la vuelta al mundo lo que originó las protestas. El fiscal del Distrito de Los Ángeles había acusado a los cuatro agentes de uso excesivo de la fuerza durante la paliza. Sin embargo, el 29 de abril de 1992, el jurado rechazó las acusaciones, lo cual provocó que se desataran las protestas. Hoy de nueva cuenta, y afortunadamente, gracias a que se tuvo acceso y se viralizaron algunas grabaciones, se pudo constatar la violencia y la brutalidad que ejercieron los policías. A pesar de que algunas personas presenciaron este lamentable hecho y que les expresaban a los policías que el detenido ya estaba sufriendo, continuaron aplicando sus técnicas para inmovilizar al detenido. El presidente Donald Trump está abordando el problema de la peor manera. Este singular presidente que ha mostrado en reiteradas ocasiones ser racista, hoy se ha distinguido de nueva cuenta por no ponerse del lado de las víctimas, por no mostrar sensibilidad ni empatía con las personas indignadas. Al contrario, atribuye estas manifestaciones a grupos organizados de anarquistas e incluso se les equipara o los equipara con grupos de terroristas. El presidente Trump, el sábado pasado, llamó a ser más duros con estas protestas. expresó tener al ejército listo, dispuesto y capaz para intervenir de forma muy rápida. Denominó a estos manifestantes como un montón de radicales de izquierda a los que hay que enseñarles que esto no se puede hacer. Como vemos, la discriminación continúa en Estados Unidos y no solo contra los afroamericanos, también se aplica todos los días a latinos y a personas de otras nacionalidades. Sin duda, esta situación y la manera en la que el presidente Trump está abordando este grave problema significará un duro golpe político de cara al siguiente proceso electoral donde buscará su reelección a finales de este año. Y bueno, no obstante que los afroamericanos no se encuentran entre su principal bastión de electores, seguro mucha gente estará en contra de esta postura radical y humana que ha expresado el presidente. Ese es mi comentario, Sonia. Muchas gracias, Mario. Buen día.